Y mire usted para disfrutar del verdadero sabor del mezcal michoacano y conocer de principio a fin su proceso de elaboración. La Unión de Mezcaleros de Michoacán anunció que próximamente más localidades y municipios serán incluidos dentro de la ruta del mezcal. Que es Enciano Ayala Telles, presidente de esta organización, explicó que el propósito es dar a conocer entre los consumidores la calidad y la manera totalmente artesanal con la que se elabora esta bebida ancestral y que incluso ya es exportada a Estados Unidos y países de Europa y Asia. El representante de los mezcaleros agregó que el hecho de fortalecer la ruta del mezcal obedece también a una forma de preservar la producción del mezcal y proteger la denominación de origen con la que cuentan 29 municipios del estado.